La protesta número 91 contra la ley 840 empezó a congregarse en la Fonseca desde muy temprano, pero los campesinos que venían del Tule en camiones fueron retenidos por la policía en la zona del Nisper. Los campesinos dejaron los camiones y decidieron caminar hacia el punto de reunión en la Fonseca. Al ver que no podían doblegar la protesta, la policía cedió y dejó pasar los camiones. A la una y media de la tarde, tres horas después de lo previsto, unas 1500 personas marcharon contra la ley canalera. Los quieren despropiar de las tierras que son propias de nosotros y aquí nadie puede mandar más que nosotros. Soy un campesino que tengo mi pedacito de tierra y no quiero perder mi tierra porque según parece Daniel Ortega nos quiere desalojar de la propiedad. Tantas sedores que hemos derramado nosotros ya los ancianos como yo que tengo unos 73 años y yo nunca había visto eso hasta el día de hoy que estamos viendo eso en este país de Nicaragua con este gobierno que tenemos. Hemos demandado todos estos cuatro años y este gobierno sigue sordo, mudo y no se pronuncia ni le da respuesta al campesino. Nos obligó a llevar la demanda internacional por la derogación de la ley 840 y es el motivo que estamos hoy para respaldar esa demanda para que se escuche nuestra voz. Hace dos semanas Amnistía Internacional presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de la ley 840 y la represión gubernamental. Todas las revoluciones se hacen para dar libertad al pueblo, no para volver a ser dictadura gran sinvergüenza. A todos los campesinos nos has querido sacar de las tierras y eso no te lo vamos a perdonar nunca. El pueblo de Nicaragua ya no quiere saber de tus cosas. Nosotros nunca descansaremos hasta que la ley sea derogada por el mal gobierno que tenemos aquí porque es un sinvergüenza de un lado. La marcha culminó frente a la iglesia de La Fonseca. A cuatro años que el pueblo no esté cansado de manifestarse, yo creo que es un gran éxito para nosotros porque el gobierno ha apostado a cansarnos, ha apostado que no sigamos marchando, que no sigamos protestando. Hoy lo demostró cuando quitó un camión, pero cuando vio que había mucha fuerza en La Fonseca decidió ir a la misma policía, seguir el camión y decirle que se regresara. Yo creo que eso para nosotros es un éxito porque está demostrando que tiene miedo a la unidad del pueblo. La defensora de derechos humanos, Bianca Yager, acompañó a los campesinos en la marcha. Nosotros nos sentimos contentos que ella también esté a nuestro favor, viendo que es una lucha muy justa. Ella también representa a una organización de derechos humanos y eso es muy importante porque acá en Nicaragua nosotros nos hemos sentido solo de parte de las instituciones del Estado o de los poderes del Estado que nos han cerrado las puertas. Una mujer que vela por los derechos humanos nacional e internacional y que ella se ha comprometido a aliarse con nosotros, estar pendiente de nosotros, poder pronunciarse, poder darse cuenta hoy en la realidad que es una realidad la violación a nuestros derechos que vivimos los campesinos, para nosotros es un éxito y nos sentimos motivados a seguir luchando. Estoy aquí con ustedes porque yo pienso que ustedes los campesinos son los más valientes, son los que dicen la verdad, son los que no se atemorizan, son los que marchan, son los que creen que pueden hacer que el presidente Daniel Ortega los escuche. Y yo les digo a ustedes, no se desalienten, no dejen su lucha, ustedes lograrán una gran victoria en contra de ese proyecto. Días antes, Bianca Llegar viajó a El Tule, Río San Juan, para conocer de primera mano otra comunidad ubicada en la ruta canalera. Creo que es muy importante que ella esté aquí porque sabemos del alcance de sus contactos, de la posibilidad de contribuir con su voz a una campaña de carácter internacional, cuyo objetivo es, como se ha planteado muy claramente, lograr que el gobierno entienda que tiene que derogar la concesión del canal y liberar a estas comunidades de esta zozobra y represión en la que las tiene sometidas desde hace cuatro años. El encuentro en El Tule reunió a 150 campesinos de 15 comunidades cercanas que compartieron sus testimonios de resistencia campesina ante las amenazas de la ley canalera y la represión de las autoridades. Cuando vio venir el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde en todos los territorios de Nicaragua lo llenaron de ejército y lo llenaron de policía y antimotines. No pudimos hacer movilizaciones masivas. Yo fui uno de los afectados cuando metieron los antimotines y bastante mal tratados nosotros por reclamarles nuestro derecho al gobierno. Yo vi que perdí la venta y aquí estoy, siempre que se ofrezca venir aquí. Yo fui egregido también el 24 con los antimotines, fue desbaratado al lado, a un lado. El señor presidente Daniel Ortega está siguiéndole los pasos a la dictadura de Somoza. Jägger divulgó las conclusiones del reporte de Amnistía Internacional. El reporte de Amnistía expone la forma deshonesta en que el gobierno del presidente Ortega ha empujado una ley que no hace más que beneficiar a grandes intereses económicos en detrimento de las vidas de las poblaciones más vulnerables. Bianca Jägger también acompañó al movimiento campesino en la isla de Ometepe, el departamento de Rivas. Yo estoy aquí para brindarles mi apoyo y escuchar sus relatos. No queremos canal, ni hoy, ni mañana, ni nunca. En clase de gobierno que tenemos, mal gobierno, que no ha sido electo por el pueblo, ha sido electo por unos cuatro zánganos, bandidos, que nos viven explotando y nos viven acabando la vida. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.